El león con mi monito, ella no es el monito, ella es el león, mi amor. Sí, ya de león, que el mono lo tengo aquí abajo, no, para. Porque me he tirado tanto hoy para ponerme eso que tengo aquí atrás. La life kitchen hay que venir a las piernas que está esperando. Tu final. Bueno, ¿qué dijiste? Oye, me no te conviene que la semana que viene te toca. Gracias por lo de... Depende como te comporte hoy, te presento la semana que viene. Sí. A ver, los perros. Oye, ¿sabes qué? En el baño me cantaron. Me cantaron I love you, you love me. Me cantaron el tiras a robarme. ¡Bunny! Bueno, yo. Bueno, el baño, el baño, el baño, el baño, el baño. Que ve que la verdadera persona inside the discos que speak English. Por eso todo el mundo se ríe, me quedé en labia. Ya estoy ya con el curso de Josti Language, hablando inglés, escribiendo en español. ¿Y cómo te va? ¿Cómo te va? Enseña divino. Facilito, mi amor. A ver, enseña me viene algo. Able. Table. Orlando, Nustá. Escribe en el estudio. Table se pronuncia table. No es fácil. Able. ¿Tú quieres decir? Abre. En el caso. Yo estoy en mi cable, able. Ah, ojo, ojo. E-ye. ¿Bien? Ay. Y ay es rojo para poder ser hielo. Es una confusión tremenda, mi amor. No es fácil. Cuando pasa mi idea que me diga hoy, se dice, table and eyes. Thank you very much. Eso es la suerte de tuya. Es lo único que te mimeamos. No, esto no es malo. Yo nací con Josti. Just because I was not born in Cuba, that meant I was born with you guys. Mi familia está ripping out of here and I was born in Hialeah. Yo nací con Josti, yo y el 80% de aquí nacimos en maternidation to the line. ¿Eh? ¿Y eso es la suerte? No, no, no. ¿Dónde te mimeamos? ¿Dónde te mimeamos? Agradecí con Josti. 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 Para que ella viste que están en la escala de Milán. La escala de Milán, ¿no? La escala de Milán, ¿no? Nada. Un buen aplauso para... ¡Mis Sofía Díbal! Patrocinada por Cawash La Frita. La 16 y la 27 de Southwest. ¡Qué linda! Directamente, ven chica dorada. Y no estoy hablando de Paulina Rubio. Estoy hablando de la chica dorada del Parque Lenin de Cuba. ¡Aquí está! ¡Tenecita, la gente! Buenas noches, ella le presenta a Camilo Paco. ¡No se apaga ahí en la luz, pero brima! Y ahora, y ahora... Y ahora, nada, cómprenlo ya. Si tienen una metera, vayan al lado de mi show. Una beca, una beca patrocinada por Overdown, Liberty City, en Overdown, la 27 y la 79, Flint Market, USA. Y yo estoy patrocinada por el Parque Lenin y ella es patrocinada por la Africana 2 por 99 centavos. Una beca, huele la casa, la vida y el cuerpo para yo. ¡Huella! 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 la madre que lo ha pedido mi amor gracias gracias a mi si el frío dominicano está si el frío dominicano si me dice el frío dominicano si nunca dime tu golpe voy a irme otra vez a hacer una cosa nada, este es bueno, no se va a tener tinicofía apágalo, apágalo apágalo que nos vamos de chancelía